...de documentos que pueden ser, entre otros, algunos informes que nos toca elaborar, digamos, en nuestro quehacer diario en el trabajo. También, como en los casos anteriores, el objetivo es compartir buenas prácticas a modo de recordatorio y de reflexión para aquellos de ustedes que tengan experiencia en la temática y como introducción para los que no estén familiarizados con la misma. Bueno, considero que todos me conocen. Soy Máximo Barreto, director general del Gabinete Técnico del MIC y coordinador del programa Mi PYME Compite, en el marco del cual se realiza este webinar. Siguiente lámina, por favor. Bueno, el programa Mi PYME Compite se trata de un programa de cooperación financiado por la Unión Europea para el periodo 2019-2023, que tiene como objetivo principal apoyar el desarrollo y la mejora de la competitividad de las Mi PYMEs. El programa está siendo implementado por cinco socios implementadores, valga la redundancia. Uno de ellos es el MIC. También nos acompaña la UIP, la FECOPROT, como gremio del sector privado de Paraguay, y dos organizaciones internacionales, que son la ONUDI y el Grupo Banco Mundial. En el marco del programa, siguiente por favor, el MIC ejerce un doble rol. En primer lugar, el rol de implementación del componente de fortalecimiento institucional, y en segundo lugar también el rol de coordinador y articulador con los demás componentes. En este gráfico pueden ver, digamos, que el centro del programa son las Mi PYMEs mejoradas, o es la mejora de la competitividad de las Mi PYMEs. El componente de abajo es el componente del sector privado. Ese componente está siendo implementado por la ONUDI, con la UIP y la FECOPROT. El segundo componente es el de fortalecimiento institucional. Es el que está siendo ejecutado por el MIC. Y a nivel más transversal, el tercer componente es el de clima de negocios, que lo implementa el Grupo Banco Mundial. El objetivo principal es contribuir al crecimiento económico inclusivo y sostenible del Paraguay a través de la mejora de la competitividad de las Mi PYMEs y mediante ello también la generación de empleo. Este webinar que estamos desarrollando forma parte y se realiza en el marco del componente de fortalecimiento institucional. Y es el tipo de webinar que apunta al fortalecimiento de las capacidades profesionales. Está dirigido especialmente a funcionarios del MIC, pero también a los socios implementadores, a colaboradores de los socios implementadores y también a otras instituciones que hemos ampliado la invitación, quienes también serán beneficiarias del programa y sus actividades. Este gráfico solamente el que tenemos en pantalla voy a hablar nada más para destacar los dos roles que ejerce el MIC. En primer lugar, el rol de implementador, ven ahí en la parte, digamos, resaltada en verde o encuadrada en color verde, donde hay dos resultados esperados, la mejora de servicios públicos y la mejora de políticas públicas. Si vamos al lado derecho, encuadrado en color naranja, tiene a su cargo también el MIC en el marco del rol de articulador y coordinador, el desarrollo del sistema de monitoreo y evaluación y también todo lo que tenga que ver con la coordinación. Antes de pasar la palabra a nuestro ponente, quisiera recordarles a todos que nuestras reglas de cada webinar, de mantener en silencio nuestros micrófonos para evitar cualquier interferencia, configurar también nuestro audio para que podamos escuchar bien la presentación, las consultas que tengan pueden hacerlas en cualquier momento del webinar a través del chat y vamos a leerlas, vamos a dejar al final como siempre unos 20 minutos para leer sus preguntas. Por último, quisiera pedirles nuevamente como siempre que puedan llenar nuestro cuestionario de evaluación que vamos a enviarle al final del webinar a sus correos electrónicos. También informarles, es muy importante, que esta sesión está siendo grabada, al igual que las demás sesiones que tuvimos anteriormente. Esto ha pedido de la máxima autoridad del MIC para que pueda ser aprovechado también por los demás funcionarios e interesados que no pudieron participar el día de hoy. Sin más, doy paso a nuestra conferencista. Ella es Palmira López Fresno, muchos ya la conocen. Ella es la jefe de equipo, fortalecimiento institucional del programa En Pime Compito. Ella cuenta con un doctorado en economía y administración de empresas y tiene extensa experiencia en comunicación profesional. Ha trabajado, digamos, en 61 países distintos, incluido Paraguay, y realizará una presentación posteriormente a la que daremos paso a las preguntas. Así que, adelante Palmira y muchas gracias. Muchas gracias, Máximo. Buenas tardes a ti y a todos los participantes. Bueno, como les indicó Máximo en la introducción y han visto también en el flyer al inscribirse, nos vamos a centrar dentro de la comunicación escrita en técnicas de síntesis en documentos. Haremos un taller específico sobre elaboración de informes, específico para informes, y será un taller para poder trabajarlo más en profundidad, pero hoy vamos a avanzar este webinar sobre técnicas de síntesis. Entonces, bueno, como les decía Máximo, creo que hoy me extenderé cinco minutos más porque es bastante contenido el que quiero compartir con ustedes, con varios ejemplos, pero serían 35-40 minutos aproximadamente de exposición y luego 15-20 minutos para sus consultas. Y también saben que nos pueden hacer llegar sus consultas escribiéndonos directamente a nosotros. Trataremos siempre de ayudarles. ¿Cuál es el esquema del contenido de este webinar sobre síntesis? Bueno, lo primero, los objetivos. Profundizaré un poco más sobre lo que ya les avanzó Máximo. Saben que siempre en los webinars tratamos o comenzamos por definir aquello de lo que estamos hablando, por si alguien se conectó y no tenía suficiente información, pues que tenga claro de qué vamos a hablar. Y luego he considerado cuatro, digamos, partes en el webinar. Lo primero, tener claro de que esto no es un capricho, por qué es necesaria la síntesis y además, diría, de una necesidad creciente. En segundo lugar, cuándo aplica, qué tipo de documentos aplican estas técnicas que vamos a ver hoy. En tercer lugar, cómo se refleja o cómo se manifiesta esa síntesis en la elaboración de un documento. Y por último, la parte principal que son las técnicas de síntesis que vamos a comentar hoy y las habilidades que tenemos que desarrollar o deberíamos desarrollar. Seguramente a ustedes les viene a la mente, bueno, qué grado de influencia cultural tiene o se da. Porque hay países que todos sabemos que son más dados a la síntesis que otros, ¿no? Si retomamos, enlazamos con el webinar anterior, pues diría que países de bajo contexto están más acostumbrados a la brevedad, a la concisión, que países de alto contexto. Pero lo que les voy a explicar hoy y lo que les voy a compartir con ustedes y de ustedes hacia mí, aplica a todo tipo de países. Y como digo, es de importancia creciente. Entonces, como decía Máximo, pues para aquellos que no están acostumbrados a aplicar este enfoque, estas habilidades, pues es abrirles un campo relevante de reflexión y desarrollo sobre algo que es muy importante, muy crítico. También para esas personas, guiar con criterios para que puedan profundizar posteriormente ustedes en esas técnicas, o sea, darles unos criterios que es como la estructura básica para que luego ustedes puedan profundizar en ello con rigor. Y para aquellos que ya están acostumbrados, que utilizan estas técnicas en el día a día, pues, bueno, intentaré que también tomen algunos tips, porque todo está basado en la experiencia como revisora. Trabajo para revisora de revistas académico-científicas y de revistas de divulgación. También de revisora de documentos profesionales, informes. Y es lo que me llega, tanto de Paraguay como de otros países. Y por último, compartir también este espacio virtual y temporal, ¿no? Porque veo muchos nombres ya de otros webinars y al final es como que tenemos una cita pues bastantes miércoles a esta hora y siempre es un gusto compartir con ustedes bidireccionalmente. Lo primero, comenzando por el concepto. Cuando nos referimos a síntesis, en este caso en documentos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando básicamente de concisión, aunque luego ya veremos que tiene otras imbricaciones, ¿verdad? O sea, si vamos al diccionario de la lengua española lo define como brevedad y economía de medios en el modo en que expresamos algo, en que expresamos un concepto, pero ojo, con exactitud. Por tanto, hablamos de concreción, de brevedad, de concisión, pero hablamos de rigor, hablamos de exactitud, de utilizar las palabras que corresponden cada caso. Pero tiene también otra dimensión y lo digo para, sé que no está muy difundido todavía en Paraguay, pero para aquellos que ya estén trabajando sobre el tema o que tengan inquietud. Cuando hablamos de pensamiento de sistemas, a veces denominado también pensamiento sistémico, pero es todo lo que tiene que ver con systems thinking, en ese caso la síntesis es una manera de aproximarse al mundo, es una manera de abordar el estudio de algo, la comprensión de algo, donde tratamos de comprender el todo y las partes, pero las partes con sus interrelaciones. Es diferente en ese caso al análisis, a la analítica, donde el caso más común, ¿cómo se come un elefante? Pues parte a parte, sí, pero si un elefante pierdo la visión de todo, puedo estar confundiendo sus partes con otras cosas diferentes, ¿no? Seguramente que han visto muchas imágenes representativas de ello. Nosotros nos vamos a centrar en la primera acepción, en la primera dimensión, o sea, en la síntesis como claridad, concreción y concisión en la elaboración de documentos escritos. En definitiva, mejor estructura en los documentos, mejor orden en esa estructura como la ordenamos, menos palabras y más precisas. O sea, al final documentos de mucha mayor calidad. ¿Qué características tiene la síntesis? Brevedad y concisión, integridad de conceptos, porque no puedo perder los conceptos que intento explicar, precisión en cómo los abordo, ligada a la exactitud, y jerarquía, porque la síntesis de fondo lo que se basa es en una jerarquización de ideas, en cómo las transmito, en cómo las displego. Cuando hablamos de técnicas de síntesis, por eso quería puntualizar desde el inicio, porque normalmente se habla y pueden hacer una prueba, una búsqueda por internet, habitualmente se habla de técnicas de síntesis expost. Es decir, si rememoramos nuestros años de universidad, de colegio, o tienen niños en edad, hijos en edad escolar, pues seguramente les enseñan, les apoyan a ellos, y nosotros mismos todos hemos, de alguna manera, aplicado técnicas de síntesis. Es decir, cómo recordar, cómo memorizar, cómo procesar mucha cantidad de información, utilizando subrayados, esquemas, mapas conceptuales. Esas son técnicas expost. En este webinar nos vamos a centrar, y ese es nuestro foco ex ante, o sea, cuando estamos elaborando un documento, y, por tanto, antes de enviar ese documento a los destinatarios, ya aseguramos que es un documento claro, concreto y conciso. ¿Cuál es nuestro enfoque de partida? Nos fundamentamos en tres principios básicos. El primero, que debemos de evitar lo redundante y lo superfluo. O sea, un documento no consiste en escribir todo lo que sabemos, y más de una vez habremos estado intentados a hacerlo, ni rellenar páginas. O sea, no por, tengo que escribir 80 páginas o 50 páginas y le meto ahí cosas superfluas. No. O sea, no consiste, un buen documento no consiste en eso. Debe centrarse en el objetivo que pretendemos. Todo documento es un producto y tiene un objetivo, como puede ser contribuir a una toma de decisiones, como puede ser informar sobre algo en un memo, en un memorándum, como puede ser un informe de actividad, puede contribuir a coordinar un equipo, proporcionando información, etcétera. Por tanto, la estructura, el contenido y el nivel de detalle con el que necesitamos abordar cada uno de los ítems que incluimos en un documento, sea carta, e-mail, memo, resumen de una reunión, etcétera, dependen del objetivo del documento y a quién va dirigido ese documento. Por tanto, el segundo principio es que todo en un documento, el fondo y la forma, o sea, nos referimos a el contenido en sí, pero también la forma en que lo abordamos, o sea, el diseño que le damos, tiene que contribuir a ese objetivo. En este sentido, en términos vulgares, cuando hablamos de la palabrería, o sea, aquello que hacemos circunloquios y expresamos una misma idea de tres maneras diferentes, únicamente rellena, no añade valor, al contrario, resta valor, porque está dificultando un procesamiento de un producto que hemos elaborado. O sea, cuesta mucho más entenderlo, cuesta mucho más leerlo. Y evidencia también la intención. Cuando están rellenando páginas por rellenar, se ve la intención. Debemos huir del pensamiento también, que a veces es una concepción errónea que tienen algunas personas, de que comunicar bien es escribir en lo que llamamos un registro que no está a la altura de los destinatarios, no se ajusta y, por tanto, en teoría, piensan que se escribe desde intelectualmente, desde una posición intelectualmente superior. Eso es un mal documento, sea el documento que sea. Y tercero, la información que añade valor, porque sabemos que añade valor. Si no añade valor, ya no va al documento. Si añade valor, pero es secundaria, tiene que ir a anexos. Y eso tanto aplica a una carta, como aplica a una presentación en PowerPoint, como aplica a un informe. Aquello que es relevante, pero es secundario, entonces se va a anexo. ¿De acuerdo? ¿Por qué es necesaria? Estamos en un contexto cada vez más, como decimos, más volátil, más incierto, más complejo y más ambiguo. Biuca es, por los términos en inglés. A la vez tenemos una limitación. O sea, el entorno es mucho más complicado, digámoslo así, por resumir todo, aunque no es el término exacto. Y a la vez eso nos determina que nuestro tiempo es más limitado. O sea, nos cuesta mucho más gestionar en ese entorno, que es muy volátil, que es muy ambiguo, que está cambiando continuamente, que es difícil de comprender. Tenemos mucha limitación de recursos, de personas y recursos de todo tipo. Y que a la vez intentamos... ¿Alguien me tomó el control de...? Perdón. ¿Alguien tiene el control de la presentación? ¿Alguien tomó el control? ¿Lo había bloqueado? Pero bueno, vamos a recuperar. Bueno, mientras... Mientras recupero, porque alguien tomó el control y voy a bloquear definitivamente, decimos, nuestro tiempo es más limitado porque nos cuesta más gestionar en ese entorno, a la vez tenemos mucha más limitación de recursos y adicionalmente queremos compatibilizar la vida personal y la vida profesional. Por lo tanto, ahí tenemos una gran limitación. ¿Y eso a qué nos lleva? Por un lado, y ahora lo verán en la presentación, no se preocupen. Por un lado, necesitamos ser mucho más eficientes en nuestras actuaciones y por otro lado, necesitamos mucha más efectividad, eficacia, para la consecución del objetivo que pretendemos por un documento. A ver, voy a bloquear que en principio debería estar bloqueado. Bueno, que nadie tome el control. Lo vuelvo a pasar hasta donde estaba. Que nadie toque su ratón. En principio debería estar bloqueado. Por tanto, una necesidad es ser más eficientes y una necesidad es ser mucho más eficaces para la consecución del objetivo que pretendemos. Y eso nos lleva a ser más concretos y más concisos. Y en este contexto, la orientación al cliente, tanto interno como externo, es más importante que nunca. O sea, nunca olviden que un documento no es un trámite. Si es un trámite, mal vamos. Resulta que el proceso entonces está mal enfocado. Un documento es un producto que va a utilizar algún destinatario o algunos destinatarios primarios o secundarios, o ambos a la vez. En general, por tanto, es un insumo. Necesitamos documentos más claros, más concretos, más concisos, más atractivos. Y esto a veces da lugar a debate, ¿no? ¿Hasta dónde importa el diseño de un documento? Muchísimo. Muchísimo. Hoy hay comentado, conectados en este webinar, personas que han colaborado conmigo, incluso en documentos de presentación a premios y concursos. Y sabemos que, como jurado de un premio y como también usuario de un premio, hace una gran diferencia cuán atractivo sea un documento, porque predispone a la lectura. Lo vamos a ver ahora, ¿no? Una cuestión importante que me saltaba, que se les animó ahí. Cuando hablamos de concreción y concisión, no es lo mismo. Si se lo tengo que resumir en una palabra, concreción es cuantitativo, la cantidad. Y concisión es cualidad, aun cuando me pueden decir, y es un resumen que siempre puede dar lugar a un debate, ¿no? Porque lo que intento es sintetizar. Concreción es que en un documento, sea el que sea, carta, e-mail, presentación, informe, concisión incluya y desarrolla únicamente lo más esencial de la materia de la que voy a hablar. O sea, tiene que ver con eliminar todo lo redundante, todo lo superfluo, centrarme en lo que es clave. Concisión tiene que ver con la brevedad y economía de medios en cómo transmitimos un concepto con rigor y exactitud. Por tanto, digamos que, de modo de simplificar, tengo la cantidad primero y la cualidad en el segundo caso. Un buen documento, o sea, lo que llamaríamos un buen documento, predispone a leerlo. Uno se siente atraído por ese documento. Facilita la lectura. O sea, lo primero predispone porque uno lo abre y desde la primera página ya se ve atractivo, ¿no? Entonces genera una actitud positiva hacia leerlo. Facilita la lectura. Un buen documento, si hablo ahora de informes, no hablo de una carta de una página, que también aplica esto, fluye como una novela. Me presentan una introducción y entonces me han abierto el apetito para leer los siguientes apartados. Fluye. Fluye en cuanto el hilo conductor, lo que llamamos el hilo conductor, pero fluye también en cómo abordo o cómo hemos abordado o han abordado la extensión. O sea, si yo tengo un buen hilo conductor y me han hecho una introducción de una página y luego se meten en un apartado donde me meten 20 páginas donde la mitad es redundante, me han roto el hilo, el ritmo de lectura del documento. Induce a la acción prevista porque como habíamos visto, tiene un objetivo específico cada documento. O sea, es simplemente para reportar actividades o es un documento que va a servir como base para una negociación. Entonces tengo que dar la información que es relevante para esa negociación. Y nunca duden que refuerza o construye la reputación de los autores. Digo, construye cuando no son conocidos el autor, la autora o los autores. Y refuerza o mina. Me falta ahí minar el término negativo, ¿no? Porque puede contribuir a reducir la reputación de los autores. Por tanto, siempre hemos de ponernos en el lugar del receptor destinatario como cliente, primarios y secundarios. Y claro, pueden pensar, ah, necesito un servicio de edición. No. Lo que les voy a hablar, el 80% se hace a la vez que elaboramos el documento. El 20% restante es revisión y ajuste. Leemos, releemos, volvemos a leer y salen de ahí mejoras. Pero no quiere decir que necesito dos tipos de personas, quien me escribe y quien me edita. No. Cada uno de nosotros ya verán que es fácil, cuesta tiempo desarrollar las técnicas, pero es fácil. Y esto es nuevo, no. Allá por el año 2006, seguramente muchos de ustedes se han familiarizado con libros que incluso editoriales como Harvard, la editorial de Harvard, en este caso Business School Press, o esta otra que tiene muchos libros publicados, Business Secrets, han comenzado con este tipo de libros. Destinados a altos ejecutivos que viajan en avión o en tren, en dos o tres horas tienen que leer un libro. Y además que el libro sea de alto nivel. Este que les tengo en pantalla, que algunos de ustedes conocen, creo que es del año 2010, creo recordar, cuando me propusieron publicar en Business Pocket, a mí me parecía que era perder, digo, ah, un libro técnico, en libro de bolsillo, no lo veo. Era como perder entidad, ¿no? Entonces, al final, son muy útiles, claro, de aquella era como muy avanzados en el tiempo. En este caso, son fichas de habilidades directivas y tienen un límite de 500 palabras cada uno. Y no importa lo sencillo, lo complejo que sea un concepto, que ustedes tengan que transmitir en un documento. Uno podría sintetizar la teoría de la relatividad en una página. No me escribas más de 500 palabras, pero necesito saber de qué hablamos. ¿Vale? Ese es el mismo concepto que hemos adoptado en MIPI me compite, desde el MIG, con dos colecciones. Una que muchos conocen, los que han participado en el webinar sobre webinars, que es una colección de buenas prácticas, que en dos páginas se tiene que abordar de manera bastante exhaustiva la práctica de gestión que intentamos compartir. Y la otra, que esto no la conocen porque todavía no la tenemos a disposición en la web, que es en una página, es una colección conceptual. Está fundamentada en una colaboración que tuve para una revista en el año 2012-2013 y es una página. Cualquier concepto en una página. Por tanto, evolucionamos hacia ahí. Los que conocen, por ejemplo, esto es de la MIT, que es para mí una de las mejores revistas que tienen sobre gestión, digamos, a nivel internacional, junto con la de Harvard, pero me gusta mucho más esta. Entonces, les llegan los artículos de manera electrónica e incluso ellos ya les ponen tiempo de lectura, 17 minutos o 6 minutos. O sea, no tenemos tiempo, no tenemos apetito por leer grandes cantidades o procesar grandes cantidades de información que nos llegue en informes extensos. Cada vez vamos más a la brevedad, a la concisión. Y es de lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Beneficios. Mayor eficacia para el objetivo. Si el informe que estamos elaborando o el análisis que estamos elaborando, por ejemplo, no sé, veíamos en el webinar de capacitación que impartió ayer Rediex, ellos hacen un informe para un jefe de misión, de una misión comercial. Pues es para tomar decisiones, para facilitar una negociación. Cuanto mejor sea la información que le están proveyendo y el conocimiento que le están proveyendo, mayor eficacia en la consecución del objetivo que ellos tienen que lograr. También mayor eficiencia, porque están ahorrando su tiempo. un debate muy interesante es pensar, vale, cuando hablamos de documentos mucho más claros, concretos, concisos, nos lleva más tiempo que elaborar un documento extenso. Eso da para mucho debate. En principio, diría, es una cuestión de práctica, ¿verdad? Y de desarrollo de habilidades. Pero les quiero también llamar la atención sobre el tercer punto, menores riesgos. ¿A qué me refiero? Las habilidades de comunicación de las personas son diferentes. Eso no quiere decir que no todos podamos desarrollar buenas habilidades de comunicación. Pero las capacidades son diferentes. A unos nos cuesta más que a otros. Entonces, cuando pretendemos hacer un documento narrativo, aunque sea dos páginas, y no tenemos buenas habilidades de comunicación, la posibilidad de cometer errores son muchas, enormes. Cuando en un documento yo puedo utilizar técnicas de síntesis y me permiten hacer una tabla o una lista enumerando ítems, el riesgo es mucho menor. Pero es que hay otra ventaja de estas técnicas. La síntesis también sirve como control de calidad. Incluso, en mi caso, que estoy muy orientada a estas técnicas, a veces decido, después estoy redactando y veo, tengo una capacidad para ver patrones. ¿Vale? Y entonces veo, a lo mejor, un patrón después de redactado. Y digo, anda, esto puede ir a una tabla. Y cuando elaboro la tabla me doy cuenta, y ahora les voy a explicar cómo hacemos el control de calidad de una tabla, me doy cuenta de que tenía términos incoherentes. Entonces, sirve también como control de calidad. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de esto. Hay documentos que tienen una finalidad única, se utilizaron y punto, aunque se pueden recuperar en el futuro. Hay otros que son de consulta. Y a mí me llega un texto narrativo, digo a mí como cualquier otro destinatario. A ustedes les llega un texto narrativo. Sinceramente, no les guía nada en la lectura, ni rápida, ni en diagonal, ni en el procesamiento. Estamos hablando de poder convertir algo así en algo que guíe, que induzca el apetito por leer, pero también la acción que se prevé para el documento. No es el mejor ejemplo. O sea, se lo he puesto porque es el mismo pasar de aquí a aquí. Evidentemente, podemos sintetizar muchísimo más. De esto estamos hablando. ¿Cuándo aplica? Con carácter general, siempre. ¿Vale? A todo tipo de documentos. Pero, ojo, hay que analizar casos específicos. No cabe duda de que en el mundo diplomático, por ejemplo, los documentos, bueno, pues son mucho más elaborados narrativos que en otros campos, como puede ser, pues no sé, la física o las matemáticas o la química o, digamos, campos más técnicos o la ingeniería, ¿no? Pero aún así también aplica estas técnicas. Si ustedes tienen que elaborar una tesis de fin de máster, será básicamente un documento narrativo, pero también les pedirán que no haya redundancias. Cada frase que escriban tiene un significado por sí mismo. No utilicen dos párrafos para lo mismo. O sea que, con carácter general, aplican siempre. Hay informes, cartas, e-mails, minutas de reuniones, memos, etcétera. ¿Y cómo se refleja o cómo se manifiesta? Lo primero, una mejor estructura y orden del documento. Yo tengo la manía de que todo documento lo empiezo por el índice, ya verán por qué, por la tabla de contenidos. Y todas las introducciones de los documentos, incluso las dedicatorias de los libros, tiene un porqué. Entonces, mejor estructura y orden, más concreción y precisión y menor extensión. cómo, en vez de escribir un documento de 80 páginas, lo reduzco a un documento de 40 páginas. ¿Y cómo esto al final lo veo cuando yo abro un documento? Pues lo veo en una semántica visual y ahora veremos las técnicas de resaltado, los recuadros, las imágenes, etcétera. O sea, es la semántica visual y la semántica verbal, lingüística. Y, como les decía, en la extensión del documento. Vamos a las técnicas y aquí voy a permitirme una cierta incoherencia. No les voy a hablar solamente de técnicas, les voy a hablar también de estrategia, que es el primer punto, porque, a mi entender, es donde comienza todo. Entonces, vamos a hablar de dos partes. Estrategia, como la planificación del documento, el diseño del documento y la táctica. O sea, herramientas concretas ya de síntesis. Como son las tablas, gráficas y figuras, listas, los resaltados y los recuadros. Puede haber alguna otra que también aplicamos, pero estas son las básicas para un webinar de esta extensión. Antes de hablar de la planificación de la estrategia, recordemos las características de un buen documento. ¿A qué nos referimos? Lo primero es efectivo para el objetivo que pretende. O sea, es un documento que tiene que servir para una negociación, entonces, dame todo, toda la información que me sirva para negociar. Es un documento que tiene que servir para tomar una decisión de si hacemos una alianza estratégica o no. Es un documento que reporta unas actividades que hemos hecho el mes pasado. es un memorándum de una reunión o un resumen. Es una resolución ministerial. Aplica a todo. ¿Cuál es el objetivo que pretende? Junto con eso, a quién va dirigido. Ahora lo veremos. De eso va a depender la estructura que le dé el contenido, el registro idiomático que utilice, o sea, las características con las que yo hable, el tipo de lenguaje que utilice, más técnico, menos técnico, más coloquial, menos coloquial. La claridad y la concreción y la concisión y rigor. Eso va a depender también del atractivo en diseño y en edición que, ojo, contribuye también al objetivo como hemos visto y, por supuesto, que no tenga errores ni de ortografía ni sintásticos. Entonces, lo primero que me, cuando elabore un documento del tipo que sea, me tengo que preguntar ¿cuál es el objetivo del documento? Y si no lo sé, tengo que preguntar. Y aquí siempre viene el riesgo. No, hazme un par de páginas, nada más. Si es solo para informarme y luego nos damos cuenta de que se quejan porque no respondía al objetivo o nos damos cuenta de que iba a nuestro jefe o a nuestro colega o a quien sea y acabo en manos externas, ¿vale? Porque no nos han informado. Por tanto, ¿a quién va dirigido destinatarios primarios y secundarios y qué requisitos aplican? Esto pregúntenselo siempre. ¿Tengo algún requisito por parte de los destinatarios o por parte de mi institución en cuanto a formato, en cuanto a normas de estilo, en cuanto a extensión? Es lo primero que me tengo que preguntar. Por tanto, comienzo pensando, esto, como cualquier trabajo decimos, el 70% es planificación. Pues la elaboración de un documento no es ajeno a ello. Primero tengo que pensar sobre esos ítems que le decía. Y a partir de ahí elaboró la tabla de contenido. Simplemente por la estructura de un documento ya se ve la calidad que puede tener para el objetivo que pretende. Pero después de la estructura global viene la estructura de cada apartado. Y hay dos reglas básicas que quería comentarles. En un apartado generalmente vamos de lo global a lo particular y utilizando la jerarquía de las que le hablaba, las subdivisiones según sea necesario. O sea, un criterio coherente. Y luego, y por supuesto, la estructura de los apartados se ve reflejada en la estructura del documento en la tabla de contenido y ahí ya veremos la calidad del documento. Y luego vamos a la redacción de apartados. Un apartado en general comienza de lo global a lo particular. El primer párrafo es clave. De él va a depender si continuamos leyendo el apartado o no. Me tiene que resumir. Es como decíamos fluye y me tiene que incitar a la lectura. El primer párrafo de un apartado que puede ser desde cómo se estructura el apartado, cuál es el objetivo del apartado o la frase clave, ¿verdad? Y cada párrafo, y esto es un error común que encuentro muchísimo, cada párrafo responde a una idea. Las frases que van vinculadas a un hecho conceptual, a un concepto, tienen que ir en el mismo párrafo. Los párrafos no se dividen en unidades divisibles para que el documento sea más atractivo. Los párrafos se dividen en unidades conceptuales. Un párrafo puede tener ocho frases, puede tener cuatro, puede tener doce. No voy a entrar porque no es un webinar de elaboración de documentos, pero saben que la extensión de una frase y de un párrafo va en línea al nivel sociocultural de los destinatarios del documento. Ahí en el taller les daré unas reglas. Pero la regla de oro es esto, cada párrafo responde a una idea y por tanto la extensión es variable. En la primera parte, en todo ese bloque, ¿qué pedimos? Que sea una estructura concreta, o sea, que eliminen lo que es superfluo, que se enseñan en lo que es relevante, que sea lógica, que esté jerarquizada y que sea coherente entre sí, porque debe fluir el documento. Y en la segunda pedimos concreción y concisión. Espero que vean bien en sus pantallas que tengan la pantalla cerca. Fíjense en estas tablas de contenido. ¿Qué pedimos a la tabla de contenido? La acabamos de ver, ¿verdad? Que sea concreta, que sea concisa, que sea jerárquica. Fíjense, por ejemplo, en la primera y segunda. ¿Cómo me establece la jerarquía? La establece utilizando mayúsculas negritas, no negritas. El primer, a la izquierda, llega a segundo nivel a dos dígitos. El del medio llega a tres dígitos. Y fíjense, los capítulos van en mayúscula. El primer dígito de las divisiones va en negrita minúscula. El segundo dígito va en, sin negrita, en minúscula. Pero me utilizan el sangrado. Por tanto, me están guiando. El primero no me guía tanto. Y el tercero me guía, pero está todo en negrita. Entonces, han perdido una oportunidad. O sea, buscamos siempre cómo, recuerden, orientación al cliente. me han vuelto me han vuelto me han vuelto a tomar el control ahí. Bueno, me han vuelto a tomar el control del documento cuando en principio cuando en principio estaba bloqueado. por favor, mientras solventamos esto no toquen nadie su rato, por favor. Bueno, entonces, en lo primero hablamos de cómo estructurar el contenido y qué tipo de contenido. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de un informe que me ha tocado corregir, un informe técnico de consultores de otro país donde hablan de cadenas de valor y es el rol del marco institucional. Entonces, lo primero que hago es mirar contenido. Veo que es incoherente. O sea, hay apartados que yo digo y que pintan aquí estos apartados si estamos hablando del rol de las instituciones. No estamos hablando de calidad, no estamos hablando de productividad. Pero es que además en la introducción dedican seis páginas a la introducción y una única página al marco institucional. Cuando vemos esa estructura ya vemos que no vamos bien con el informe. Entonces, quiero también que hagan esa reflexión al inicio y que ustedes mismos hagan ese chequeo de ese control de calidad de los documentos. ¿Verdad? Entonces, paso a la siguiente mientras se carga la presentación. A ver si la paso rápido. Y no se me bloquea, pero les voy hablando. entonces ya comenzamos con las técnicas y les decía utilizamos básicamente como técnicas de síntesis tablas, resaltados, figuras, gráficos, etc. Ya estoy llegando a ello y vamos a ir una por una. Bueno, lo de animar está bien, aquí nos quedamos. Este es el informe que les decía, ya no voy a comentarlo porque ya no quisiera tomar mucho más tiempo, pero ya simplemente por el contenido digo vamos muy mal aquí, o sea, está muy mal estructurado, no es concreto, pero que además no tiene sentido que me dedique una página a lo más relevante. A ver, un momentito voy a apagar mi cámara. Bueno, en principio ya no podría nadie tomar el control, pero así estábamos también antes y tomaron, ¿verdad? Entonces vamos a las tablas. Reglas básicas para las tablas. Máximo, como me voy a tomar unos minutos más, avanzo. Las preguntas que no nos dé tiempo a resolver, yo me comprometo a responderlas a través de este espacio por escrito para que todos puedan acceder, también contactarles personalmente por correo electrónico y también nos pueden escribir con consultas específicas o algún ejemplo que quieran que veamos. Bueno, primera norma de las tablas. Las tablas siempre van referenciadas en el texto. No puedo poner una tabla que no esté referenciada. ¿Y por qué? ¿Y en qué me ayuda eso también? Me permite una libertad enorme para editar el texto. Imagínense que vamos escribiendo, tenemos una tabla, en vez de decir en la tabla siguiente y si no tengo espacio, yo digo tal como se resume o se muestra en la tabla 1 y la tabla 1 puede ir a la página siguiente. Entonces, nunca jamás digan en un documento en la tabla siguiente, no, es la tabla 1, 2, 3 o lo que sea y siempre antes de la tabla. Nunca pongan una tabla antes de referenciarla. Tienen que llevar un encabezado o un pie de tabla, que sea muy conciso, no le pongan un título de dos líneas. Ese es un ejercicio, ya verán como además si toman el reto de ustedes mismos retarse para ser cada vez más concisos, les va a ser muy atractivo porque van a ver la diferencia. Y ese encabezado o pie, ¿de qué depende que sea encabezado o qué depende que sea en el pie del estilo que adopten? No me voy a extender ahí porque lo vamos a ver en un taller de elaboración de informes. Tienen que ser proporcionadas, bien dimensionadas respecto al contenido. El texto siempre va alineado a la izquierda, ¿por qué? Porque si lo justifican a ambos lados, como en una tabla las columnas tienen un límite, no tenemos todo el ancho, se le van a generar espacios vacíos que son poco atractivos y dificultan la lectura. Tienen que adoptar un criterio homogéneo en la redacción, ahora se lo digo con un ejemplo. Y tienen que llevar siempre una nota al pie explicativa si es necesaria. Quiere decir, si utilizo abreviaturas tengo que explicar, si utilizo una fuente de datos que no es conocida la tengo que explicar y siempre la fuente. Si tomo los datos de algún lado va la fuente por ejemplo Banco Central Paraguay y el año. Si la adapto es adaptada de Banco Central Paraguay y el año. Por ejemplo, una tabla de este tipo nunca la deberíamos tener. ¿Por qué? Porque tengo una columna a la derecha que es la que tiene el texto y una columna a la izquierda que es la que tiene los títulos y por tanto estoy desperdiciando un espacio enorme. Entonces, se me hace una tabla muy amplia y que no es legible. Y esto necesita adición no porque vamos elaborando el documento y ya tomamos ese criterio y vamos jugando con el ancho ¿verdad? de la columna. Una tabla de este tipo tampoco porque han puesto el alto de filas igual cuando resulta que tiene que ser variable. ¿Para qué quiero todo ese espacio en blanco? Que no lo hace ni atractivo ni legible. Y la tabla se le extenderá en cuatro páginas. ¿Verdad? Estamos hablando de tablas de este tipo que pueden ser de información o sea, de datos, puede utilizar símbolos, puede utilizar números, etcétera, siempre justificadas. ¿Vale? Y ahí hay varios trucos en Word. Cuando utilizo números alineados a la derecha y puedo utilizar tablas como síntesis. Por ejemplo, este es un ejemplo de la síntesis de un capítulo y me dicen ¿y qué diferencia hay entre una lista y una tabla para sintetizar un capítulo? Porque tengo una tabla de una columna, ¿verdad? El atractivo visual. Rompo el documento, rompo páginas y páginas de narrativa. Entonces juguemos también con eso. Esta tabla en principio la pueden ver bien, ¿no? Dicen, bueno, está adecuada. Apoyar para establecer, bueno, ya aviso a la autora que no, que la he modificado, que no es la que ella hizo. Apoyar para establecer, análisis de alternativas, elaboración, pues parece bastante clara y concreta, ¿no? Pues no. Porque no cumple dos criterios, o sea, un criterio que les dije que es el criterio de redacción no es homogéneo, estoy mezclando verbos con sustantivos, apoyar, análisis, elaboración, implementar. Tomemos uno, el que ustedes quieran, pero siempre el mismo. Y podría ver, claro, esto hay que verlo como parte de todo el documento, porque si a mí me presentan esta tabla, ahí la da, le digo, la columna de la izquierda no la necesitas, porque entonces va al título. Y el título sería análisis o propuestas de las intervenciones para ampliar los servicios de financiación. ¿Vale? Está retocado el ejemplo porque lo tomé de un informe de otra entidad. Gráficas y figuras. El uso dependiendo del tipo de documento y de las preferencias y normas de los destinatarios. ¿Por qué hablo de esto? Bueno, porque hay documentos que por el tipo de documento tienen que ir menos cargados de imagen visual. ¿Y por qué hablo de las preferencias y normas de los destinatarios? Pues porque no a todos les gusta la comunicación visual. Y entonces dicen que no. Pues que gráficas y fotos, pues que no. Bueno, eso no suele ser habitual, pero ténganlo en cuenta. Deben ser apropiadas para los datos que reflejan y les voy cuando les distribuya este PowerPoint les voy a añadir también una nota. Tienen que llevar el mismo pie de figura o encabezado de figura. Normalmente en una figura es pie y en una tabla es encabezado. Cuando divido una tabla, eso es una cosa importante también, tenemos que en la siguiente página que la he dividido volver a poner encabezado y poner que es continuación. Eso se lo añadiré. Entonces puedo utilizar claro, deben ser apropiadas para los datos que reflejan. Por ejemplo, tengo esta serie temporal muy útil, pero ¿cuál es el objetivo del informe? ¿Estoy amparando una propuesta en una estabilidad económica del país? Entonces quizá lo primero sería mostrar los números en cada punto y lo segundo quizá me interesa mostrar una línea de tendencias. o sea, esto consideren para cada caso. Puedo tener gráficas visuales como esto donde utilizo logos para que se vea directamente de manera totalmente explícita los datos. Podemos utilizar imágenes como esta donde el objetivo no es que se lea, pero el objetivo es mostrar que hay un sistema de monitoreo que se aplica, por tanto, da seguridad. podemos resumir en vez de todo el texto las fases que utilizo en un informe las podemos resumir en una gráfica. Siempre que utilizamos una gráfica va entre uno o dos párrafos dependiendo del caso de explicación en el texto, pero no va... Y cuando digo que sean adecuados para el objetivo estamos acostumbrados a las nubes de palabras tan famosas desde hace unos años pero ojo con esto porque son muy atractivas. Pero esto lo único que me está diciendo es un análisis cuantitativo de datos cualitativos basado en frecuencias de palabras. Quizá aquí sensibilización solamente tiene un 3% de frecuencia de repetición. Entonces no es el 80% de los participantes han opinado sensibilización. Ojo con esto. Diferenciar entre lo que es atractivo y lo que es semántica visual, lo que aporta el significado de. Si nosotros tenemos una actividad y lo que quiero mostrar es el nivel de participación pues le pongo le puedo poner una fotografía al lado de la tabla con el número de participantes porque por sí misma es ilustrativa. No es lo mismo que una fotografía donde haya dos participantes. ¿De acuerdo? Si quiero hacer un análisis de datos por región yo puedo hacer una tabla podemos hacer una tabla de números y ya está de dígitos o puedo digo tomo seis países centroamericanos o tomo diez países de Latinoamérica les pongo la bandera y ya por sí mismo es inmediato ¿verdad? la lectura. Si tengo que explicar un como en este caso una evolución muy muy compleja de un y muy delicada de explicar de un proyecto pues quizá tomo la decisión de hacer una figura como esta que habla por sí misma la explico con un par de párrafos y me evito tres páginas que parece una historia lo que tengo que contar ¿no? O los hitos en este caso de un proyecto también los hitos que han tenido le pongo números y abajo simplemente una leyenda. Vamos a listas y creo que me tomo todo el tiempo es que les quise contar tanto que hice muchos ejemplos lista importante en general llevan una frase de encabezado excepto que sea un documento muy esquemático aquí no están viendo una frase la he quitado no es habitual que en este caso que es un informe inicie así pónganle siempre un puede ser directamente en un informe de actividad mensual que tiene cinco páginas pero no un informe de otro tipo ¿no? pero en una carta sí que pueden hacer una lista directamente sin encabezado pero en general llevan una frase de encabezado tienen que cuidar muchísimo el espaciado entre párrafos que tenga aire ¿verdad? después un criterio homogéneo en la redacción lo mismo que hemos visto en la tabla texto resaltado si hay frases largas o párrafos como resalto con subrayado con megrita con cursiva lo que quieran y viñetas con un criterio coherente a lo largo del documento si tengo listas a tres niveles y la primera es un punto redondo la segunda es un visé y la tercera es un guión en todo el documento tengo que utilizar la misma jerarquía por tanto esta no pueden seguramente leer dice apoyar en la finalización finalización del elaborar por tanto tenemos ahí una incoherencia esta otra que les he marcado en gris no venía así el documento para los que conocen el documento de mi pyme compite es el pliego de condiciones donde las hipótesis no están redactadas con un criterio coherente dice continuación de políticas las organizaciones los actores continuar con pues no está redactado de manera coherente por tanto no nos serviría tampoco estamos hablando de incorporar una primera frase y de asegurar un criterio todo sustantivo todo en verbo como ustedes quieran y con el mismo nivel de abordaje no voy a detallar un punto en cinco líneas y otro punto en una única frase por último el resaltado bueno penúltimo resaltado ¿para qué queremos resaltar? para llamar la atención ¿verdad? para resaltar términos clave llamar la atención en palabras a enfatizar o mensajes clave utilizamos como mucho dos estilos negrita subrayado negrita cursiva pero no me desplen negrita subrayado cursiva etcétera y en documentos profesionales utilizamos eso no utilizamos colores en documentos personales podemos subrayar en colores en profesionales no este documento que ven ahí está mal hecho o sea no es correcto tiene más textos sin resaltar que texto resaltado por tanto no me está guiando cuando resalto frases por sí mismas me tienen que dar la idea global del documento cuando resalto palabras voy a la palabra clave por tanto no nos sirve el documento de la izquierda me han resaltado frases por tanto si solo leo las frases quiero hacer una lectura rápida de ese documento tengo que tener la idea global del documento está bien en el segundo hemos resaltado palabras palabras como resultados barreras oportunidades quiero barreras me voy a barreras veo claramente que están en ese párrafo y esto para los que me conocen que siempre voy con mi libreta con mi cuaderno de bitácora estoy en una reunión me llevo dos lápices amarillo quiere decir importante rosa quiere decir acciones a realizar en el mismo momento marco y ahí ya me queda resaltado para actuar y por último recuadros van insertados en el texto para remarcar mensajes ejemplos o al final como un resumen y tienen que ser coherentes con el tipo de documento no aplica siempre en este caso aquí los utilizamos para remarcar ejemplos pero normalmente son notas aclarativas en cuanto a habilidades lo que me preguntan siempre son adquiridas o innatas no es que fulanito o venganito tiene más habilidades no sin duda son adquiridas se lo digo por experiencia propia no las tenía son adquiridas pero es una cuestión de práctica cada uno de nosotros lo puede desarrollar lo debería desarrollar y es una cuestión de tener interés de leer mucho de estudiar mucho y de consultar el diccionario es nuestra herramienta para cuando elaboramos documentos y fuentes especializadas no se vayan a wikipedia no se vayan a rincón del vago váyanse a fuentes como el diccionario de la lengua española como la gramática como fundeo etcétera repito el 80% de la edición y por tanto de la síntesis en este caso se realiza a la vez que se elabora el informe y el 20% es revisión y ajuste me he tomado es que más que una charla era una capacitación pero bueno ahí tengo el compromiso de responder las preguntas y máximo seguramente un par de ellas o tres da tiempo bueno muchísimas gracias Palmira por la presentación de este tema sin duda yo ya me tomé nota de algunos aspectos que tengo que corregir antes de pasar a leer a las preguntas de los participantes yo tengo una en particular y si podrías podríamos comenzar por esa que que rol desempeñan los formatos establecidos en una organización y si recomiendas tener formatos preestablecidos de síntesis de informes o de planillas inclusive sí sí sin duda la palabra es sí y mira que me gusta muchísimo el el sistematizar pero también soy una persona me conoces muy heterodoxa y me gusta innovar mucho pero mira los formatos son imprescindibles te diría ya no necesarios ya no importantes imprescindibles ¿qué rol desempeñan? mira tienen un rol de contribuir a la eficacia del informe cuando tenemos un formato por ejemplo imagínate nosotros mismos el donante si nos da un formato pues ya sabemos lo que necesita y lo que espera de nosotros por tanto tenemos o un informe mensual por ejemplo los que elaboramos nosotros sabes que lo primero que hicimos fue el formato o sea por tanto contribuyen a la calidad del documento a mejorar la eficacia o asegurar la eficacia lo otro es la eficiencia tú ponte ahora que tienes que comenzar sobre una página en blanco no te está guiando para nada mientras que si tú tienes un formato te está guiando desde el inicio te está llevando ¿verdad? por otro lado nunca minimicemos el que yo insisto mucho en ello la imagen imagínate el mic que dependiendo de quién elabora un informe es totalmente diferente o imagínate no sé cualquier socio implementador si cada vez me envía un informe diferente ¿a qué equivaldría para aquellos que están acostumbrados a trabajar en empresas? no tienen el proceso controlado ¿vale? entonces recomiendo siempre tener formatos si no tenemos un formato veamos si son documentos repetitivos que es mejor invertir en elaborarlo y si no tenemos que hacer nuestro propio formato puntual para un informe pero yo en el mic recomiendo y a todas las instituciones que tengan un formato ¿cómo sería una carátula la portada? ¿cómo es una nota de disclaimer? ¿cómo es una estructura? etcétera o sea imprescindibles máximo te diría bueno muchas gracias Palmira rápidamente una consulta de Eusebio Cabrera de la FECOPRO él consulta en un informe extenso de un mes de trabajo ¿se puede ser concreto y conciso a la vez? les respondo de una manera muy clara en un informe de actividad de proyectos de 30 millones de euros de 5 años de actividad se deben resumir en 50 páginas sí Eusebio por supuesto yo ahí me ofrezco para trabajar con FECOPRO en apoyarlos con elaborar formatos por supuesto en un mes en un año en 5 años hay que no se puede hay que ser muy concretos y muy concisos yo ahí de verdad me ofrezco a trabajar con ustedes nos ofrecemos desde el MIG para apoyarles una última Palmira Cecilia Cuevas de Ministerio de Comercio hace un comentario sobre tu metodología de tomar notas de los colores que usas ella menciona que le gusta pero me lleva a la pregunta si cómo te contribuye eso a la vez después a la hora de tomar esas notas para hacer los informes y la síntesis es clave Cecilia mira para empezar Máximo lo sabe porque eso lo enseñé todos los proyectos en los que trabajo están tienen su bitácora que luego los encuaderno o sea ahí está aunque no resumamos todas las reuniones siempre están aquí tomadas notas entonces cuando trato de elaborar la síntesis por ejemplo de un resumen de una reunión trato de elaborarla en el mismo día o al día siguiente porque tomo nota de todo pero parte está mi mente y entonces me guían yo soy muy visual no era visual yo desarrollé mucha capacidad visual entonces voy aquí rápidamente a lo mejor estoy en una reunión y esto si estuviera Blas de Pecoprot me diría mis métodos y enseguida me voy a las ideas clave entonces ya están resaltadas son los puntos que he de resumir en una reunión y me contribuye pero sobre todo es la seguridad de que toda la gestión está en una libreta ¿verdad? en un cuaderno bueno muchísimas gracias Palmira alguien compartió su pantalla bueno creo que a alguien se le fue bueno de todas maneras ya estamos en la hora así que muchas gracias a todos gracias Palmira sus dudas consultas vamos a responderlas por este medio y por correo también antes de cerrar quisiera pedirle a todos que puedan encender sus cámaras un momento nada más unos segundos para poder hacer una captura y registrar este evento a ver eso tomará nada más que unos segunditos si pueden encender las cámaras por favor no le diste mi pregunta Maxi ay bueno te la respondo personalmente Juan no tienen cámara todos pero no se preocupen o sea los que puedan sabemos que es una limitación bueno creo que con eso ya pudimos tomar la captura así que recordarles que el próximo miércoles vamos a tener el próximo webinar retomamos el tema de gestión de reuniones virtuales ya en la fase de planificación luego vamos a pasar a coordinación y finalmente vamos a ir cerrando con otro webinar con dos webinars sobre evaluación y gestión así que muchas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles muchas gracias Maximo muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias gracias muchas gracias 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 gracias